Muy buenas, Jess y Joy han dado ya la portada de su cuarto trabajo discográfico que se lanzará el próximo 4 de diciembre. Un besito más y es muy parecida a la portada que tenían para el primer single Echos de Amor. También personalmente ese primer single me encantan los versos pero es que el estribillo se me queda súper flojo. Entonces como que el estribillo no me gusta nada y los versos me encantaron. La producción de la canción es espectacular, muy sublime. Pero ahora han dado un nuevo single, gracias a que ya salió la portada, pues han dado un countdown single, un single de adelanto, titulado... ¿Cómo se titulaba? Como lo he apuntado aquí. ¡Qué pena me da! Me ha encantado, es súper latino, tiene unos ritmos tribales que me han encantado, muy pegadiza. Creo que podría ser un gran single porque la verdad que este tipo de música ya no se lleva demasiado en el mundo latino, no se está yendo mucho a la electrónica y tal, y creo que está muy bien recuperar este sonido pop latino orgánico. Creo que lo han hecho muy bien Jess y Joy y hay que reconocérselo. Aquí abajo os voy a dejar la canción, Qué pena me da, que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Además es la canción que abre el álbum, que tendrá 13 temas este nuevo álbum. Abre con Qué pena me da, cierra con el malo, pero el resto de canciones no se conoce en salvo. La segunda canción que es Ecos de Amor. Y cuando tengamos un tracklist del álbum ya sabéis que aquí en Pop News os lo haremos saber, así que os podéis suscribir al canal si no lo habéis hecho. Abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias que hemos dado de Jess y Joy y nuestras redes sociales para que seáis totalmente conectados y a la últimísima hora en el universo Pop News donde si no, cretinas, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.